¡Oh! ¡Soy Samara! ¡Y te voy a matar con mi cuchillo! ¡Uy! Creo que se asustó el chico. ¡Hola a todos! ¡Ya soy Cersei! Estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego de terror. Estamos en Super Horror Tycoon. Así es, chicos. Estamos en un nuevo Tycoon donde estuve juntando bastantes moneditas para poder empezar y empezar con todo donde tenemos a un montón de malos, a un montón de asesinos, a un montón de historias de terror. Por ejemplo, acá estamos con Samara de La Llamada, El Anillo, como se llama en su país. Tenemos a Alien. Tenemos acá a Alien. ¡Miren! Le está saliendo un Alien de la boca a Alien. Después tenemos a Drácula, a Ghostface, que sería el de Scream. Tenemos a Pennywise de It. Tenemos a Jason. Y tenemos a Slenderman. Miren Slenderman cómo mueve las alas atrás. O lo que sea que tiene atrás, los tentáculos. ¿Qué son serpientes? ¿Por qué tiene serpientes en la espalda? ¿Tiene serpientes? ¡Oh, por Dios! Así que vamos a volver a nuestro Tycoon y vamos a empezar a ver qué es lo que hacemos. Porque por lo que vi, hay armas súper raras. Hay uno que me disparó antes y me... ¿Se transformó en Slenderman? ¿Se transformó en Slenderman? ¡Oh, por Dios! Por lo que vi, hay armas súper raras porque hay uno que me disparó y me convirtió en un cerzo de oro, literalmente. A ver, vamos a empezar. Compré estos dos droppers para poder empezar con algo y tengo 35.000 de dinero. Así que vamos a comprar dropper, dropper, upgrader. ¡Ah! Es con Robux el upgrader. ¡Es con Robux el upgrader! A ver, vamos a seguir comprando los droppers de acá. ¿Qué hacemos? ¿Compramos el dropper con Robux? ¿El upgrader con Robux? ¿Compramos el upgrader con Robux? ¿Para qué compre el upgrader? Tienen que dejar todos ya muchos likes. Muchísimos likes. Si dejan like, lo compro. Si dejan like, lo compro. Voy a esperar un cachito que ustedes dejen likes y mientras voy a seguir comprando cosas. A ver, ¿qué podemos comprar? Paredes. Muy importante para que no nos vengan a pegar. Es mucho muy importante esto. Ahí. Ahí por lo menos yo creo que no pueden entrar, ¿no? Saltando. Me parece que no. Puerta. Listo. Ya estamos seguros acá. Podemos cerrarla y abrirla. Al revés. Cerrarla y abrirla. Ahí está. A ver. Cuchillo de Samara. Samara es la de la película de la... ¿San and Robux? ¿En serio? No, acá lo tengo. Tengo el cuchillo de Samara, la de la llamada. Así que para usarlo, me gustaría poder tener en todo caso a Samara. El skin. A ver. Como ustedes dejaron muchos likes, vamos a comprar ahora esto. Bien. Ya tenemos el Upgrader. Y podemos juntar dinero, Domaincrat, mucho más rápido. ¿Qué más podemos comprar? Los caminos. Ahí está. Decoración. ¿Qué es la decoración? ¡Sangre! ¡Hay sangre! Y un árbol. ¿Qué es eso? ¿Eso es un árbol? ¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasó a ese árbol? A ver. Estatua. ¿Qué es esta? ¡Samara! ¡Samara! ¿No me puedo convertir en Samara? ¿No? ¿Todavía no? No. Todavía falta. ¿Pero qué más hay que comprar? Ah, allá. Allá hay para comprar. Vamos a agarrar más de esto. Entonces, más dinero. Y vamos a seguir agarrando esto. ¡Pictures! Que serían fotos. Tenemos a Samara ahí. Ah, es una sola. Ah, no hay varias. Hay varias. Ahí hay otra. Pero no dice nada esa foto. ¡Me estafaron! Decía fotos. ¡No! ¡Foto! ¡Fotos! Con ese. Más paredes. Bien. Y segundo piso sale 2.000. Compramos el segundo piso. Las escaleras al segundo piso. Listo. Ya las tenemos. ¡Luces! Muy bien. Así no estamos en la oscuridad. Y quiero probar el cuchillo. Viste. A ver cuánto saca. Que si es el cuchillo de Samara. Calculo que tiene que sacar mucho. ¿Esto qué es? Extra Dropper. 450 Robux. Si veo que ustedes dejan muchos likes. Todos dejan un like. Compro el otro Dropper con Robux. Les juro que lo compro. Pero tienen que dejar like. A ver. Compramos esta pared. Compramos más caminitos. Ah, es un camino gigante. Un conveyor nuevo. ¿En serio? ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! A ver si tengo dinero. Por favor, decime que tengo dinero de Roblox. Hay gente en la puerta. ¡Oh! Trae una torta. Vení, pasá. Vení. ¡Hola! ¡Hola desconocido! ¿Quiere entrar? Vení. Ahí. Mirá que va a cerrar la puerta, eh. ¡Oh! Ahí cerró la puerta. Perfecto. Entonces, como decía. Vamos a cerrar el dinero. Tenemos 17.000. Así que podemos comprar el próximo conveyor, creo, ¿no? Eran 5.000. Eran 5.000. Sí. Vamos a comprar el conveyor. Perfecto. Y vamos a comprar más droppers. ¿Por qué? Porque nunca son suficientes droppers. Nunca vamos a tener suficiente dinero en estos juegos. Así que siempre conviene comprar los droppers. 11.000 el próximo. 20.000. 7.000. 15.000. 10.000. Ya está haciendo todo bastante, bastante carito. Bastante carito. Así que vamos a seguir. ¡Oh! ¡12.000! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo puedo comprar. Ya lo puedo comprar. ¿Qué compramos? ¿El próximo dropper o el upgrader? Creo que nos conviene el dropper. Porque así tenemos más. Y después cuando usamos el upgrader, nos mejora absolutamente todo. A ver. Próximo dropper, 13.000. ¡Uh! Que toque cualquier cosa. ¿Nos alcanzará el próximo dropper? ¿Nos alcanzará el próximo dropper? ¡Sí! ¡Nos alcanza! Porque cada vez estamos juntando dinero más rápido. Bien. Vamos a volver a subir entonces. Y vamos a activar el próximo dropper que sale 13.000. Y con eso nos van a sobrar 6.000. Perfecto. 15.000. O sea que tenemos que juntar 9.000. ¿Habrá 9.000 abajo? ¿Habrá 9.000 abajo? ¡Y sí! Hay 10.000. O más. 11.000. Así que podemos ir a comprar el próximo dropper. Me está cansando igual esto de subir, bajar, subir, bajar. Hay que saber subir y baja. Subir y baja. Bien. 10.000. Necesito 7.000 para poder comprar el próximo dropper. No, la upgrader era. Sí. Ya tenemos acá 10.000. Bien. Podemos comprarlo. Pero basta. Basta. No quiero seguir subiendo y bajando. Quiero que tenga todo el dinero. Dos mundos. Dos Minecraft. Dos Roblox en este mismo momento. Ahí está. Ahí está juntando. Bien. Tenemos el Morph. ¿Será el Morph de Samara? ¿Será el Morph de Samara? Quiero comprar eso, eh. Si me transformo en Samara, ya está. Yo ya gané. Quiero el Morph. Quiero el Morph. 20.000. Bien. Podemos comprar entonces dos cosas. ¿Qué es esto? Ah. El extra dropper. No dejaron todos likes. Así que si no dejan todos los que están viendo esta parte like, no voy a comprarlo. A ver. Decoración. Samara Teddy. Acá. Morph. ¿Es Samara? ¿Es Samara? ¡Soy Samara! Soy. Eh. ¿Por qué no me transformé? Ahí está. Me estoy transformando. Mira. ¡Oh! ¡Soy Samara! Y te voy a matar con mi cuchillo. Uy. Creo que se asustó el chico. Se acaba de asustar. ¿Podemos ir a asustar a gente? Yo quiero asustar a gente. A ver. Acá tenemos la katana. Yo creo que vamos a comprar la katana. Porque no vamos a ir con el cuchillo. Vamos a ir a pelear con gente con el cuchillo. ¡Wow! ¿Ven? Los transformó en oro. Este de acá nos está transformando en oro. Nos está transformando todos en oro. Y tiene la puerta cerrada. ¿No se puede subir por acá? A ver. A ver. No. No. No me transformes. No. No Freddy. No. No. Ah. Disparó el piso. Ahí te voy a buscar. Mira. Ahí te voy a buscar. Dale. No. No llegué. No llegué. No llegué. Ah. Amorte en misión. Amorte en misión. Vamos. No. No. Me volví a caer. Dale. Que quería matarlo. Vamos. Sí. Llegué. Tomá. 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 No. Me caí. Me caí. Me caí. Vamos. Ahora pasa. Me transformó en el aire. Me transformó en el aire. No. Soy una zapada de oro. ¿Me soltá Freddy, por favor? Dale. ¿Cuánto dura este sin finito? Les juro que voy a conseguir ese arco y voy a matar a este señor. Lo voy a dejar tan convertido en oro que no va a saber ni quién lo ha convertido. ¡Otra semana! Ah. Es el que estaba allá conmigo. Ok. Vamos entonces a seguir comprando cosas. Tenemos 104.000. Yo creo que podemos comprar bastantes cosas. ¡Eh! ¿Qué haces Freddy? Pero estás disparando a cualquier lado. Ese no soy yo. Soy acá. Acá estoy. A ver si me dispara ahí. ¡No! Tengo unas ganas de matarlo, Freddy. Pero no se dan una idea. Voy a ir y le voy a reventar la cabeza. La cabeza le voy a reventar a este Freddy. No me vas a disparar. ¿Y ahora qué le está disparando? ¡Ah! Porque tenemos un señor, un muchacho ahí con nosotros. Ok. Dije. Tengo 104.000. Como dije antes. Y vamos a ir comprando cosas. ¿Cuánto tengo ahora? 45.000. Listo. 150.000. Y vamos a seguir comprando cosas. A ver. ¿Qué tenemos para comprar? Tenemos la decoración. Un juguete chiquito. Una katana. Y fotos. Listo. Voy a agarrar la katana. Me voy a transformar en Samara. Espero que esta katana saque muchos... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! Un señor lleno de sangre. ¿Por qué está el señor lleno de sangre? Vamos a mejorar las paredes a ver si el otro nos deja de pegar. ¡No! En el medio de la frente. ¡Ven a Dios! ¡Basta! Va. Voy a ir a matar a Freddy. Les juro por Dios que voy a ir a matar a Freddy. Ahí estoy con mi maravillosa katana. Y vamos a ir a matar a Freddy. Ya está. Me cansó el señor. Me cansó. Te voy a ir a destruir. Te voy a ir a romper la vida, Freddy. ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Meri! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Por maldito! Te reventé la cabeza, maldito. Y te convertí en un coso chabuscado. Basta de meterte con Cerso y con Samara. Ahora sí que estamos más calmaditas. No la había visto esta foto. ¡Oh, por Dios! Y ahí hay un ojo. Ok. Vamos a seguir comprando. ¿Qué fue esa explosión? ¡Reventaron a alguien! Vamos a seguir comprando cosas. Tenemos el arco de oro. A ver cómo funciona esto. Para. Vamos a ponernos acá arriba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tuki? Ah, pero dispara donde se le canta esto. ¿Por qué dispara para cualquier lado? ¿Cómo haces para disparar? ¿What? ¿What? Quiero pegarle a este. Pero no me cambia. Apunta siempre para el mismo lado. No funciona este arco. Este arco no funciona. Vamos a seguir comprando cosas. A ver. Tenemos acá. Mejorar las paredes. Vamos a mejorar las paredes. Bien. Más. Más. El techo. Listo. No nos pueden disparar más. ¿Qué más podemos comprar? Tenemos 39.000 nada más. ¿Dónde hay más cosas? Acá. Luces 10.000. Perfecto. Tenemos las luces. Ah, tenemos otro piso desbloqueado. Vamos a ir a buscar entonces dinero. Sí, me pica la boca. Y vamos a ir a comprar más cosas. Ya tenemos 100.000 de vuelta. Vamos a subir hasta arriba de todo. Y a ver qué podemos comprar acá. Final. ¿En serio es el final ya? Wow. ¿Y qué pasa si me siento en el asiento? ¿Hola? Samara. Horror Samara. Samara. Horror Freddy Krueger. Genial. Tenemos que ir a matar al otro entonces. ¡Oh! Le sacó... ¿Qué? No. No, 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 no. Siempre que los... ¿Ve teletransporta para allá esto siempre? ¿Siempre? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me buggeé! ¿Por qué siempre me buggeo? ¡Ay! Que casi... No. Siempre dispara para el mismo lado. Yo quiero disparar para allá. ¿Por qué dispara siempre para ese lado? No quiero disparar para allá. Ok. Vamos a ir a matar a Freddy de vuelta. Porque me tiene podrido. Me tiene súper enojado Freddy. Vení, Freddy. Vení. ¡Ay! Que no llegué. Vení. Vení. Vení para acá. ¡Ay! Que no llego. Se bajó Freddy. No lo veo. No lo veo. Freddy. No está acá. ¿Por qué está prendido fuego su Freddy Krueger? Siempre estuvo prendido fuego. Creo que sí. A ver. Vamos a matar gente. ¿Dónde está Freddy? ¿Cuál era Freddy? ¿Es este Freddy? ¿Lo mataron? ¿Sos vos, Freddy? ¿Sos vos? Tomá. Tomá. ¿Sos vos, Freddy? ¡Oh! No. No es Freddy. No es Freddy. No es Freddy. ¡Y los demás se fueron! ¡Nos dejaron resuelitos! ¡No! Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Esperen que... ¡No! No me quería transformar. Quería ver si le podía pegar a alguien. Ok. Ahí. ¿Quién me está disparando? ¡Ah! ¡Sigue Freddy! ¡Sigue Freddy! No. Dispara para allá. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Lo transformé! ¡Te transformé maldito! ¡Y se suicidó! ¿Podemos entrar y matarlo todas las veces que querramos? ¡Lo transformé! ¡No, no! ¡Lo transformé! ¡No, no! ¡Lo transformé! ¡No, no! ¡No llego! ¡Dale! ¡No! ¡No llegué! ¿Por qué antes llegué y ahora no llego? ¡Dale, por favor! ¡Déjame subir! ¿Me está atacando? Sí, me está viniendo a atacar. ¡Ah! ¡Se murió solo! ¡Se murió solo! ¿Qué? ¿Cómo es que se murió? No está. No está. Es este. Es este. Es una chica. Voy a esperar a que se te vaya eso. ¡No! 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 ¡Entró! ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡No seas! A ver. ¿Por qué no llego? ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡No llego! ¡No llego! ¡Dale! De vuelta. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! Llegué. A ver si se... ¿Qué fue esa explosión? No sé qué... ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Eh! ¡Te maté! ¡Eh! ¡Esto lo tengo yo! ¿Qué es esto? Cinco. ¡Ah! ¡Esa es la explosión! ¡Pum! Ok. Cada uno tendrá un poder diferente. Por ejemplo, si tiro allá. ¿No? ¡Pum! ¡No la maté! Y ahora sí, mirá. ¡Pum! ¡Y por acá estaba el otro! ¡Acá está el otro! ¡El maldito! ¡Toma! Espera, espera. Vamos a dispararle con el arco. ¡No! 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 ¡Salió corriendo de vuelta! ¡Salió corriendo de vuelta! Así que chicos, ahora sí. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerda dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un... A ver, espera, 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 a ver si viene. A ver si viene. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡En un nuevo video! ¡Chau! Dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Te destruí! ¡Suscríbete al canal!